Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. El tema del que nos ocuparemos en esta ocasión es un problema, es una provocación, es el de las relaciones entre ciencias sociales y humanas en general y teoría cuántica. Esta invitación, esta provocación, tiene una nota importante de introductoria. Hablamos de teoría cuántica y no simplemente de física cuántica, que es lo que habitualmente las personas están acostumbradas a escuchar. La razón es que existe una física cuántica, existe una biología cuántica, existe una química cuántica, existe una teoría cuántica aplicada a todas las tecnologías contemporáneas y de punta, e incluso existen muy serios estudios acerca de la relación entre comportamientos cuánticos y el funcionamiento del cerebro. Las ciencias sociales y humanas en general son el resultado de la modernidad, nacen en el siglo XIX y continúan emergiendo a lo largo del siglo XX. De manera generalizada, las ciencias sociales y humanas siguen siendo precuánticas, es decir, se encuentran literalmente más de 100 años rezagadas con respecto a la incorporación de la teoría cuántica. La teoría cuántica tiene una dificultad y es que se trata de una ciencia, de una teoría alta y crecientemente contraintuitiva, como se sostiene en campos como la filosofía de la ciencia, en la lógica o la metodología de la investigación científica. De manera generalizada, las ciencias sociales son víctimas de un realismo ingenuo. Un realismo ingenuo es la tesis que sostiene que las cosas existen por sí mismas independientemente de los observadores, de los agentes o los sujetos. El grueso del vocabulario de las ciencias sociales sigue siendo el de la mecánica clásica, el de la física que comprende esa historia que nos conduce desde Galileo hasta Newton. Un ejemplo de esto son los conceptos más generalizados en este grupo de ciencias sociales y humanas, por ejemplo, movimiento, masa, fuerza, caída libre, aceleración, son conceptos que provienen de un marco teórico particular, que es el de la mecánica clásica, la mecánica clásica que concibe el mundo en términos de periodos, ciclos o regularidades. Toda la discusión en economía, en historia, en ciencia política y demás, consiste simplemente en establecer si se trata de ciclos más amplios o más restringidos. Debe ser posible que las ciencias sociales y humanas se actualicen en el marco de la teoría cuántica, que se ocupa no únicamente de fenómenos microscópicos, sino, mucho más importante, de tiempos microscópicos. Mientras que los tiempos de las ciencias sociales y humanas son, por ejemplo, el día, el mes, el año, el siglo y demás, los tiempos que alimentan la teoría cuántica son otros diferentes, escalas picométricas, nanométricas, atométricas, centométricas y demás, que son tiempos vertiginosos con un reconocimiento particular. Mientras que los tiempos sociales son particularmente lentos, meses, años y demás, los tiempos microscópicos son muy acelerados. Y se trata de fenómenos que se encuentran en la base de los sistemas sociales y humanos, el sistema inmunológico, las reacciones químicas, los impulsos eléctricos y electrónicos y demás. Debe ser posible esta unión entre teoría cuántica y ciencias sociales y humanas, por una razón fundamental, además. Y es que, de lejos, la teoría más sólida, más robusta, más exacta, más testeada y verificada en toda la historia de la humanidad, es justamente la teoría cuántica. Un encuentro de un diálogo fuerte entre teoría cuántica y ciencias sociales y humanas. Ambas se van a beneficiar, ambas pueden enriquecer enormemente la comprensión que tenemos del universo, perdón, de la realidad, la naturaleza y la sociedad. A ustedes por su asistencia, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.